Hay más información, Revolución del Cruce de los Andes, realizada en los festejos del Bicentenario de la República Argentina. Se estrena pasado mañana en las carteleras cinematográficas, esto es el próximo jueves. Anoche fue el preestreno. ¡De masacre y de barbarie! ¡Digue nuestra tierra de sangre! Fue una experiencia única. Cada paso que íbamos dando, sabíamos que iba a quedar para siempre en el recuerdo. Y es una película donde todos pusimos algo más que profesionalismo. Había algo espiritual, revoloteando a todos los que participamos de esta película. Dirigida por Leandro y Piña, la producción general del film estuvo a cargo de Canal 7, la televisión pública y Canal Encuentro. El abordaje tiene que ver con un costado dramático, humano si se quiere, de San Martín en un momento clave, en un momento extremadamente complicado como fue el Cruce. Es una película de acción, es una película épica. Como bien sabemos, un esfuerzo gigantesco de la televisión pública, de Canal Encuentro, para llevar a cabo esto que queremos sea una vuelta del cine épico al cine nacional. Cuando se habla del esfuerzo gigantesco, se habla de una gran producción. ¿Eso qué significó? Bueno, significó, es una gran producción y significó muchos extras, que es lo que se ve en la pantalla, muchos animales, un gran despliegue, una gran cantidad de técnicos que fue, por primera vez creo, si no se hizo antes, una mezcla de gente de televisión y de cine. O sea, trabajó gente específicamente de cine y también gente de Canal 7, que en el recorrido fuimos aprendiendo mutuamente a filmar una película. El preestreno se colmó de invitados especiales, quienes destacaron la figura del Libertador. Este tipo de películas merecen que tengan esta presentación para ayudar de alguna manera también a la promoción de las mismas y que mucha gente las vea. Porque al mismo tiempo que se van a recrear con un hecho cinematográfico seguramente magnífico, también está la cuestión emocional de todo lo que hemos vivido estudiando estos mismos temas. Así que estoy feliz de participar. Es extraño para mí, porque siempre mucha gente, estas notas, todo esto es un poco abrumador, pero estoy feliz de estar acompañando este gran esfuerzo. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!